Pues básicamente hoy anunciaron la campaña de abonados del Sporting para la temporada 22-23 comparando los más caros, los más baratos, una media más o menos en todo el estadio el precio del abono subió unos 100 euros, o sea hay peña que el año pasado pagaba 240-250 pavos y este año a lo mejor tiene que pagar 440 Alberto As17 comenta Elo, yo no veo problema con los abonados, si quieres lo pagas si no, no vas a dar por culo a las oficinas del Sporting ya está explicado, el que quiera quiera, el que no no quiera ser socio es clase obrera sí y no, pues ser socio clase obrera en plan zona barata o ser socio burgués 100% palco VIP vamos a ser objetivos, porque yo tuve leyendo, tuve valorando, tuve pensando tuve viendo lo que opina la peña, hay gente que está de acuerdo, hay gente que está enfadadísima hay pa' todo, hay pa' todo, aquí hay pa' todo aquí hay gente que está bien, a mí, yo dije que me había equivocado a mí me sube 10 euros, yo había mirado antes y os dije que yo estoy en grada sur yo estoy en tribuna sur B, por lo tanto yo voy a pagar 235 pero habitualmente yo aquí pagaba 225 me subieron 10 pavos, entonces no voy a gastar 1000 euros voy a gastar, voy a decir pues lo que gasto yo 750 pavos grada de animación, tío, 150 pavos, tío el que se quiera abonar, 150 pavos entre 21 partidos, salta el partido a 7 euros a 7 euros, tío a 7 euros te sale el partido en la grada de animación vais a decirme que no se ve bien desde aquí vais a decirme que desde aquí no se ve bien el fútbol parece oeste, es sur, sí, sí la oeste y esta, peña esto yela, aquí, si os fijáis, aquí está el palco presidencial aquí los banquillos y aquí te digo, tú estás aquí, tienes aquí todo el fondo, tío que está aquí todo el mundo animando estoy una maravilla atentos a esto, por si queréis renovar y necesitáis bajar el precio un abonado puede solicitar cambiar de ubicación en el estadio durante el periodo de renovaciones si la localidad que solicita se encuentra libre en el momento de las renovaciones el cambio se realizará en ese instante en caso de que la localidad deseada no esté disponible habrá que esperar al periodo de cambios de asiento y ver si finalmente quedó libre por eso os digo, si tenéis pensado renovar y necesitáis en plan de no quiero pagar 400 y pico y quiero pagar 200 y pico o 300 y pico o lo que sea yo creo que los fondos van a llenarse toda la peña que ellos metieron ahora pues por estar aquí en tribuna imagínate que tú estás aquí, tío y pagues 310 y por estar aquí, que llegue prácticamente al lado que os lo digo, esto llegue prácticamente al lado esto es lo único que estás un poco más alto pero estás prácticamente al lado 70 pavos menos TU vamos a ver TU en tribuna este tribuna este 3.65 de estar aquí que aquí hay una valla a estar aquí pago 2.35 y ahí paguen 3.65 eh, 130 pavos por cambiar de aquí de esta U aquí, eh cuidado, eh cuidado, eh que eso tapa muchos vasos, eh si hacían una campaña de abonos bien, en plan sin columpiase una campaña de abonos en la que pues ofreciesen algo más al abonado yo que sé ponte un 5% más de descuento en la tienda yo que sé cualquier gilipollez podría estar ahí, ahí ahora dudo ahora dudo un poco porque metieron pasta pero claro peña es que también tenéis que tener en cuenta que estos acaban de llegar aquí acaban de soltar 43 kilos y encuéntrense con un marrón de la virgen ya escuchasteis hoy al director general bueno, al director ejecutivo como coño se llame a David Guerra que está en límite salarial varios millones más bajo que el año pasado y claro hay una cosa que está clara lo que no se puede pedir no, quiero que compren el Sporting quiero que además borren y barran Tomareo quiero que profesionalicen y que fichen a gente buena para Mareo y además quiero que me renueven a Yuka que me mantengan a Manu que me mantenga a Villalba y que me traigan 5 fichajes y a Yoni el dinero donde va tanto esta peña llegó y de momento ya hicieron más en yo creo un mes o menos de un mes que Javirín en 30 años o sea que ¿cuál es el límite salarial de este año? pues si el año que viene el año pasado el límite estábamos en 9,4 9,5 o algo así y dijeron que bajó varios millones yo pienso que igual estamos hablando de los 6,5 o por ahí o por ahí entonces claro imagínate con esta subida si nos meten yo que sé 100 euros de subida 100 euros de subida de media que es lo que nos dijeron y hay 20.000 abonos ya son 2 millones de euros que puedes meter ahí a funcionar que claro algunos irán para el límite otros no pero solo en la subida ya 2 millones de euros que metes claro si llegas a 20.000 abonados claro tenemos de una pila años de la virgen de renovar el abono en plan por inercia en plan yonki como el que va a pillar ahí los 2 gramos para tirar pues lo mismo vamos a renovar el abono para tirar joder macho ahora estamos hablando de que podemos estar ilusionados y tal no sé tío joder a lo mejor yo porque bueno sí es que claro a ti solo te suben 10 si me hubiesen subido lo que pensaba que más bien subió iba a renovar igual entiendes porque este año sí que estoy ilusionado a lo mejor me fallé esta subida javierín y se acabó y hasta luego pero coño esta peña tío ¿apuestas por más de 20.000 socios después del sablaso este? si por ejemplo ahora haces esto de esta renovación de abonos y además vendes a yuca no si haces esto y traes a yoni y amarres a yuca y amarres a Manu o a Villalba sí sí porque tienes tienes cosas tienes cosas para funcionar claro si ahora te empiezan a traer randoms que a lo mejor son muy buenos que a lo mejor Otero y Ecristo Inso y Ejesucristo y y todos son la polla pero Eloy tú este año si hubieran ampliado capital con acciones hubieras comprado alguna acción yo sí es para sanear la deuda hubiera comprado alguna así que no nos quejemos no no yo cuando haya ampliación de capital voy a entrar yo cuando haya ampliación de capital voy a entrar ya os lo digo voy a entrar no sé si mucho o poco hay que ver cómo evoluciona pero yo voy a entrar en la ampliación de capital voy a comprar acciones eso seguro con estos precios podéis sortear un depósito lleno del coche si hay otra que claro la peña al final había gente que hoy comentaba por aquí por el foro que claro que son de León y que con esa subida de 200 pavos pues que lleve mucha gasolina a la que dejen de pagar para poder venir de León claro la peña cada uno tiene sus películas que cuidado que lleve un capricho al final esto estoy un capricho estoy como el que gusta el cine va al cine como el que gusta comprar coches comprar coches pues el abono del Sporting como el que paga Netflix o el que paga Spotify ¿entiendes? que guste bien el que no guste pues tal pero es que joder estamos es que joder es que yo vuelvo a lo mismo tío y es que me toca los cojones esta peña llega mete pasta mete pasta mete pasta de cojones para quitarnos de aquí al gordo cebón de Javierín una vez que nos quita el gordo cebón de Javierín están haciendo cosas volando toda la puta casina de cristal vuelen toda la casa de cristal echen a Rico echen a Fran Rico hacen el consejo echen fichen a Tejada fichen a Gerardo vuelen a Murias están estructurando toda la cantera reestructurando todo el organigrama están haciendo una criba de la virgen están intentando fichar jugadores que a priori sean competitivos están intentando deshacerse de jugadores que están aquí como Nacho Méndez Campuzano etc que no valen para tomar por culo y además queremos que nos dejen los precios de los abonos al mismo precio y que suban a primera este año y que mantengan a Yuca Villalba Manu Amariño a Guille Rosas a Pedro y a Grajera y que fichen a Johnny Impropiedad y que vuelvan Michael Santos Bernardo Luis Hernández y Canella queremos eso también claro tío joder es que macho ahora lo que hay que hacer y es ¿sabes? hay que arrimar el hombro tío es que no queda el que quiera arrimar el hombro que lo arrime y el que no pues coño yo soy el primero que si me suben a 600 pavos pues me buscaría la vida para cambiar a otro sitio más barato eso tengo lo clarísimo coño no voy a pagar 600 pavos por el abono del Sporting pero bueno ¿sabes? si lo que quiero estar en el molinón es tranquilín sentado echando un puru y comiendo pipes en la tribu no natase muy bien si quieres bajar el barro de la grada sur pues claro ya más barato pero hay que ir al barro claro es que estoy como todo tío claro tío es que lo queremos todo queremoslo todo así estamos hablando de que esta peña quitó nos delante al cáncer que llevaba aquí 30 años y la peña está volviéndose loca por 100 pavos que 100 pavos en un año si te pones a pensarlo son vale sí de estos tíos que en vez de pagar 300 pago 450 150 pavos en un año ye tres fines de semana no salir de colocón tío ya está tres fines de semana quédate en casa tranquilo y no salir de colocón ah claro tío escucha yo quisiera que te diga luego ¿cómo queréis que fichen? no es que vaya puta mierda jugadores ya es que hay que pagar es que tío esto yeto una yeto una una rueda tío sí que lo pueden hacer de manera progresiva y tal que lo veo correcto que sí pero es que el problema hay que estos aterricen aquí y encuentrense con un marrón que flipes que el marrón que se encuentra esta peña aquí y es muy heavy imaginaos vamos a ver vosotros pensáis que no os gustaría a ellos entrar de putu chill y de que la afición dijese joder es que estos lleguen y además no suben el abono bajen el abono para fidelizar a la peña ¿qué crees? que no querrían seguro que querrían pero no pueden es que mirad todos a el opi defendiendo a ultranza el sistema imperialista de Orlegui joder no yo es que lo veo veo lo lógico tío es que hay una empresa al final joder están intentando reflotar una empresa que el año pasado tuvimos a dos puntos de no bajar es que claro yo entiendo que habrá peña que lo mismo no voy a decir yo lo que gana ninguno y que cada uno gasta el dinero donde salga los cojones yo el primero pero coño tío coño si me suben de 250 a 450 pues voy a buscar un sitio pues donde pague 300 y sigo yendo al fútbol sigo yendo al fútbol claro y es lo que dice Gerard aquí tíos no puedo pagar en mi zona pum ultra boys ya está 150 pavos 150 pavos a 7 euros el partido tío es que macho claro no es que hay que estar de pie hay que cantar hay que gritar tío no sé si no vete al cine o al teatro sabes es que joder ¿cuánto te pagaron los guacamoles para defenderlos o? nada no me pagaron nada pero soy bastante creo objetivo con lo que estoy diciendo o sea y es lo que hay y es lo que hay opciones hay opciones hay el que les quiera ver y el que no les quiera ver claro es que lo que no era lógico era que estabas en las tribunas en mitad de la puta tribuna y estabas pagando prácticamente lo mismo que estaba pagando yo en el corner sabes no es que claro yo estoy en tribuna de puta madre por 250 pavos ya claro es que es que entonces hazme mucha gracia porque una de las cosas que más se decía cuando estaba Javierín aquí no que saquen acciones que vendan acciones cagón Dios está costándote pagar el abono y vas a comprar acciones y eso y cuando estos hagan la ampliación de capital entonces que quien va a entrar ahí a meter pasta nadie no entra nadie que no se tronco yo hay una cosa que me parece sota caballo rey estos lleguen hacen una apuesta meten 40 millones de euros piden que la afición después de un año de mierda encima gaste más pasta vale si y una puta edad pero yo lo que hay yo lo que hay grandes problemas grandes soluciones yo lo que hay el que no quiera atar que no te hay o el que no pueda atar pues oye ya dijeron que iban a dar facilidades financiaciones y demás estoy como todo y un hobby al final oye tío es que yo prefiero comprar una playstation vale pues compra la play no compres el abono ya está no pasa nada que pues yo prefiero pagar el movistar pues paga el movistar eso y en tribuna norte pagabas más que en la este en algunos lados claro claro que es lo que estamos hablando que los precios de los abonos con Fernández estaban en ridículos joder porque claro es que si Fernández te subía un euro el abono entonces la gente sí que no renovaba porque Fernández tenía la cuerda tensa al máximo hombre yo creo que tenías el año pasado unos 9 millones y medio de límite salarial hiciste el ridículo quedaste por debajo varios puestos por lo tanto generes menos dinero tanto en televisión como en ingresos por la clasificación histórica pierdes nivel de dinero sigues manteniendo jugadores con fiches altos cáete el nivel del límite salarial dijeron que varios millones varios millones yo calculo que puede ser entre 2 y 3 millones pases de 9 y medio a 6 y medio y quieres mantener a Johnny o sea quieres traer a Johnny quieres mantener a Yuca quieres mantener a Villalba quieres mantener a Manu a Pedro a Grajera a Mariño a Guille Rosas quieres que fichen jugadores y todo eso con un límite de 6 millones y medio de euros cuando salgan lo de los límites salariales a lo mejor pegámonos una hostia en la cara y para subir el límite salarial no vale que esta peña inyecte dinero porque eso y adulteración de la competición no puedes hacer una inyección de dinero para subir el límite salarial si no me equivoco incluso con una ampliación de capital el 100% de lo que es ampliar el capital no puede ser destinado al límite salarial sino que sería un porcentaje no sé cuál y con los abonos lo mismo pero es que tío ¿qué creéis? es que ¿qué creéis? hombre claro si ahora hacen esto y luego te traen Ramírez de la vida te traen otros campuzanos te traen Blackmans y te traen Peñasi pues entonces sí entonces ahí ya arderá todo y diremos ¿qué cojones estáis haciendo? exactamente mira 15% claro tío un 15% es que ya la movida tío ¿qué creéis? realmente se puede hacer intercambios con jugadores de Atlas concesiones sí pero no puedes hacer muchos porque volvemos al tema de los fiches de extracomunitarios puedes tener dos jugadores extracomunitarios y uno ya va a ser Otero o sea que tampoco podemos hacer aquí traer 16 jugadores cedios de Atlas porque también Atlas tendrá que competir en su país para intentar ganar allí a ver si vas a pensar tú que ahora vamos a llegar nosotros aquí como Cristóbal Colón ¿eh? al Atlas y decir todos los buenos me los llevo y dirán allí claro cuco ¿tendré suerte porque a mí me sube solo 10 pavos? pues oye tampoco lo pedí oye subilo a todos menos a mí oye la primera la primera reacción que tuve ya que me lo subían a 310 diome la risa porque me cago en su puta madre porque era pasta pero pero yo lo que hay o sea yo lo que hay ahora bien hay que confiar es que si no yo os damos es que yo no entiendo no entiendo no entiendo que que no y demos un voto de confianza a esta peña cuando llevamos 28 años que aunque tirásemos 100 euros al año en el abono ya son 2800 euros tirados que nunca tiramos 100 euros tiramos mucho más ¿eh? poneros a echar cuenta todo el dinero que tiraríais abonándoos con los Fernández y ahora joder cuesta nos arrimar el hombro aquí tío pues no sé a mí oye será que yo será que yo quiero creer a lo mejor o que estoy ilusionado o que o que tengo esperanza no sé pero un fin de semana salís no os metéis los dos graminos de coca son 120 pavos que ahorráis ya ¿sabes tío? es que tampoco me parece tan difícil tú sales un sábado y dices tú mira hoy no enchufo pum 120 pavos ya está para el abono para la subida ya está ahorrado pum ya está fácil claro cago en Dios en vez de tomar 10 cubatas voy a tomar 5 pum a 5 pavos 5 por 5 25 en vez de gastar 50 gastaste 25 pum ya está tío ¿cuánto cuesta este año hacerse socio del Sporting Elo? depende de la zona Squirtle depende de la zona depende mucho de la zona joder tío es que en tribuna me cobren 600 pavos loco pues apaga el puro tira la bolsa pipes ahorres 450 mangos y vas para el fondo sur y pasas lo pipa cantando allí gritando y animando como un como un desfasado y ya está o pagues un poco más y vienes para al lado del fondo sur que yo ande tú y yo ya está tío si es que con razón lo del tongo del otro día los mexicanos te están dando guacamole a mí no me dieron nada nada estamos viendo muchos cambios estamos viendo cambios que están gustando ya a todo el mundo a todo el mundo que yo hablo del sporting todo si gusta que hayan volado a Rico que hayan volado a Murias que hayan disuelto el consejo de administración que haya llegado Iñaki Tejada que haya llegado Gerardo a todo el mundo y te está gustando que hayan volado al entrenador del B a todo el mundo y te está gustando eso cuesta un dinero tienes ahí a tu colega cobrando mil pavos haciendo nada y dices tú no voy a echar al colega tuyo lo he hecho y voy a contratar a alguien que sabe hacer ahí cosas y tiene que cobrar dos mil porque yo profesional de eso yo no puedo ir a los 21 partidos no me compensa pagar eso bueno Radam pero a lo mejor saques el abono y cuando no puedes ir tú dejes irlo a un colega llegáis a un acuerdo pagáis la mitad cada uno y ya está vacío escúchame nunca pues el que el abono pase de tener 190 euros a 485 eso y una barbaridad vale estoy de acuerdo que la subida ya es escandalosa joder pues si no quieres pagar los 485 porque antes pagabas 190 tribuna este es que pagabas tú menos en tribuna este que yo en el putu corner de la sur parate a pensar que a lo mejor llegue el precio de la tribuna este estaba muy excesivamente bajo vale yo muy caro pagar ahora 485 tío pues voy a buscar una zona de 260 o 235 o 300 sabes oye si es que estoy muy a gusto aquí porque se ve de puta madre ya claro pero que quieran tener un sitio más donde se ve mejor pues van a pagar más pero como pues el que pague yo lo mismo en tribuna que este que los de la oeste pues porque lo que hicieron estos fue igualar tribunes para ellos ahora mismo y os la pela que sea este que oeste antes la oeste era la más elitista porque era donde estaba el palco y era donde era la tribunona y era como lo tenían enfocado la directiva de aquí y ahora estos dijeron sí aquí tribuna y tribuna este y oeste y es lo mismo se ve lo mismo de un lado que para otro que del mismo que para el otro ya lo comenté que en la este te comes sol te comes lluvia y te comes de todo tribuna este 225 claro es que pagaba la peña en tribuna vale 225 y pagaba yo o tribuna sur 225 es que claro el tema y que pagabes en todo la grada este lo mismo que en el sur sabes lo que no tenías sentido y que yo en el sur pague 225 y la peña en tribuna este te va pagando 225 o en grada este 240 o sea es que el molinón y un estadio que de verdad no tiene barreras arquitectónicas que te moleste la vista porque en el Bernabéu por ejemplo si os dais cuenta en el Bernabéu donde ponen a la afición visitante hay un pegoyo de hormigón que si te ponen en los asientos que te has pegado ahí no ves pero el molinón y un estadio que se ve muy bien claro es que tampoco tiene un puto sentido estar centrado y estar pagando lo mismo que yo en un puto corner es que eso no tiene sentido ninguno entonces aquí el que se tenía que quejar era yo porque estaba pagando demasiado igual que yo ya iba pagando más de la cuenta pagando 225 ahí lo de la tribuna este y este se ve igual y no tenía sentido de la diferencia podemos dar unos matices por el tema del sol que ya es verdad que el sol ya sabéis que va así el sol va así y hay un momento aquí que cuando está atardeciendo y tal a la peña de aquí la deja ciega que a lo mejor en vez de meter la subida tantochísima pues tenía que ser esta tribuna 50 pavos menos que esta o 60 menos pues a lo mejor porque aquí toda esta peña de aquí abajo tú todos estos que estás viendo aquí en tribuna todos estos llueve y se ponen pingando todo igual hasta aquí más o menos a esta altura todos estos llueve y este aler uno te lo cubre este aler uno te lo cubre no sé cuántes files igual 8 o 9 files de aquí abajo se mojen la buena jugada ha sido de los que estaban centrados con Javerín y ahora se han pasado donde tú claro es que yo ya sé de pila peña que estaba por aquí de pila peña que se estaba que estaba sentada por aquí y hoy fueron a renovar y ya pidieron el cambio ya pidieron el cambio para esta zona o para esta zona ¿sabes? porque es que son 200 euros son 200 euros y mucha gasolina para ir al molinón 400 euros en la temporada te sale unos 18 euros por partido que ya como ir al cine en la mejor zona eso ya cada uno puede verlo escucha 400 euros cuántas cajetitas de tabaco son 400 euros pues dejes de fumar y salte el abono gratis ¿sabes? gústate mucho enchufar por la nariz pues ¿sabes? calcula los gramos que son dejes de tomarlo y tienes palabono 400 euros gústate gastarlo en putes pues haces de pajes y no gastes en putes y tienes 400 euros para el abono ¿sabes? el dinero yeto gestionar yeto gestionar yeto gestionar y un vicio esto y un vicio más y un vicio más como el que puedas tener y que gustan me ir todos los días a tomar un cacharro al salir de trabajar son 6 euros un cubata 100 cubatas que no tomes ahorraslo en el hígado 600 pavos y está claro el caso es el que lo pueda pagar cada uno y luego volvemos a lo mismo que no te obliga nadie a que pagues 400 pavos hostia es que el abono más barato son 400 euros que hijos de puta no dices tú oye tío es que joder en la mi zona metieron un clavel ahora como te iba comentando por aquí Peña oye es que me metieron un clavazo de la virgen cago en diola no puedo pagar eso bueno tío pues reubícate coño reubícate vas a seguir estando en el molinón vas a seguir viendo el sporting vas a seguir yendo a los partidos reubícate joder es que puto reubícate ya está coño escucha oye no puedo pagar 400 bueno pues mira no voy a estar en tribuna no voy a estar de puto chill viendo en el centro del campo pero bueno pago un poco menos y voy un poco para el corner pues ya está tío pues bueno yo que sé tío que cada uno elija y que cada uno haga lo que salga de la polla con la pasta porque al final al final cada uno puede hacer lo que salga de los cojones y en su dinero yo sí que os digo por lo que está viéndose porque hoy ya había coles precisamente por esto porque la Peña quiere renovar pero no quiere pagar la subida entonces van a reubicarse trae cola a la historia está la gente muy caliente yo entiendo vuelvo a repetir que respeto y entiendo todo el mundo lo que quiera hacer pero también vuelvo a deciros que el que quiera ir al molinón puede ir al molinón a una muy mala es que estoy muy pelado es que me suben 200 euros escucha grada de animación 150 pavos ya está tío estás ahí de puto chill es que tío tú quieres ir al fútbol o no quieres ir al fútbol pues ya está pero bueno vamos a ir viendo cómo evoluciona próximamente los cifres según con los fichajes la Peña hay mucho de fichajes y esto es una realidad tú te fiches mañana aunque te mole pum mil abonos amigos les dejo que descansen todo el mundo y esto es un pero mea la mea la mea